Bueno, ¿qué tal está la gente? ¿Cómo ves a la plantilla? Se lo preguntamos, ha visto, ¿no? El otro día, bueno, de presión, ¿no? Que es un equipo joven, que no le afectan a las derrotas, tampoco a las victorias. ¿Cómo ves un poco al grupo, a la plantilla, a la última derrota? Y en cara a este tramo ya definitivo, que no sé, claro, dos meses de competición, de forma decisiva, ¿cómo ves a la gente? ¿Crees que él puede afectar? ¿Estaría abajo? ¿No? Bueno, la verdad es que la dinámica está siendo buena después de una derrota, que bueno, que siempre cuesta más. Pero bueno, estamos entrenando bien. Yo creo que la gente está mentalizada del partido de mañana. Sabemos que viene un equipo, pues después de haber hecho cuatro goles al líder, a un equipo como Leibar, que es muy difícil no solo hacerle goles, sino generarle peligro. Y bueno, y eso da un poco el nivel del rival, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos mentalizados de hacer un buen partido, de ser un equipo que incomode mucho, de que sea un juego muy dinámico, de poder ser muy intensos y después poder generar muchas ocasiones de gol, ¿no? Esa es la idea que tenemos, respetando mucho al rival, pero bueno, nosotros confiamos mucho también en nuestras armas y en el factor campo con lo que nos va a empujar la gente, ¿no? Hola, Isabel. Buenas tardes. Buenas. No sé cómo ves tan ímitamente a los hijos, si quizás ha partido cierta frustración por el hecho de que haya podido mejorar el juego, pero al final son tres puntos de nueve. No sé si puede generar cierta frustración en mejorar el juego, pero no van a dar los resultados. Sí, al final lo que vale son los resultados y los puntos que vas consiguiendo, ¿no? Bueno, es verdad que en estas tres semanas que llevamos estamos contentos con la dinámica de trabajo, del compromiso de los jugadores, estamos contentos del rendimiento que hemos dado en muchas fases de esos tres partidos, pero queremos esa continuidad, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo, pues, pues, bueno, es importante que tenga sensaciones buenas, de poder ser un equipo competitivo y un equipo equilibrado, pero evidentemente lo que buscamos son los resultados y, bueno, mañana tenemos un reto muy importante y que vamos a ir desde el principio del partido a sumar los tres puntos. Además, en el resultado del último encuentro, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de ese partido para repetirlo y para no repetirlo mañana? Bueno, como he comentado antes, yo creo que en estas tres semanas hemos tenido franjas de partidos de muy buen nivel y otras que nos han penalizado mucho. Necesitamos darle continuidad a esos buenos tramos, intentar estirarlos en el tiempo dentro de un partido, porque dentro de un partido siempre hay diferentes fases y hay como partidos dentro de un mismo partido, intentar ser más eficaces y más competitivos ahí. Bueno, yo creo que el otro día la puesta en escena del equipo estuvo bien en esos primeros 15 minutos, pero una vez que empezamos a cometer errores no forzados, pues el Leganese se vino hacia arriba y en un córner y en un penalti se llevó el partido. El segundo tiempo yo creo que se acerca mucho a lo que queremos, un equipo dinámico, un equipo atrevido, un equipo valiente y encima con esa mentalidad competitiva y es lo que buscamos para mañana. Y bueno, es importante tener buenas sensaciones, pero todas esas cosas lo corroboran los marcadores, la clasificación y vamos a por los puntos. Mañana es el Cartagena, un equipo que viene a ganar, la semana siguiente es la Real, que al final es un rival directo, es fuera de casa además. Lo de mañana son solo tres puntos, o ya a estas alturas los partidos en casa empiezan casi a valer el doble. Bueno, nosotros evidentemente queremos sumar tanto en casa como fuera, pero es verdad que para conseguir el objetivo nos tenemos que hacer muy fuertes en Andúa, sabemos que la gente nos va a apoyar, nos va a dar ese aliento, pero nosotros primero queremos ofrecer una buena imagen, un buen juego para que después la gente nos ayude, sobre todo en esos momentos un poco críticos que pueda haber en el partido, en esos momentos un poco incómodos, que la gente desde la grana nos empuje y bueno, intentan hacer nuestro juego, ser un equipo muy intenso, un equipo que circulemos muy rápido el balón para poder llegar muchas veces a situaciones de área y bueno, le damos importancia a todo, tanto el local como visitante, pero evidentemente nos tenemos que hacer fuertes en casa, fuertes en Andúa y bueno, y con la ayuda de todos seguro que vamos para arriba. Mañana se miden dos equipos similares en cuanto a que tienen potencial arriba, mucho potencial arriba, y atrás lo pasan peor, tanto el Mirantes como el Cartagena. ¿Teniendo esta pregunta, oye que se puede estar aquí? Bueno, a ver, yo te puedo hablar de nosotros, nosotros lo que queremos para mejorar es eso, intentar no solo la línea defensiva, sino esa mentalidad defensiva del equipo, esos mecanismos defensivos, nos permitan minimizar situaciones negativas, pero sin dejar de hacer lo que hacemos bien, o sea, somos un equipo que llegamos con gente, la idea nuestra es buscar siempre la portería rival y ahí está la mejora, el ir mejorando esas facetas negativas o que nos cuesta más, pero sin olvidar de seguir haciendo lo que hacemos bien y bueno, yo sobre todo que sea algo grupal, que ataquemos todos, pero a la vez defendamos todos también. A la hora de estudiar el rival, como imagino que habrás hecho, no sé si tendrás muy en la cabeza el partido de Ida, donde el Mirantes cayó derrotado de una manera bastante dura, ¿sirve de referencia a ese partido? ¿O ahora mismo es un Mirantes completamente distinto? Bueno, nosotros sobre todo analizamos los últimos partidos de nuestro siguiente rival, pero también es verdad que puede ser una referencia a esos partidos de la primera vuelta. Va a ser diferente porque tenemos una forma diferente de jugar, pero bueno, lo que nos dice es que el rival de mañana nos va a exigir nuestra mejor versión, el rendimiento que sea muy alto para poder ganar, pero por otro lado creo que estamos preparados, estamos capacitados para hacerlo y bueno, intentaremos prolongar esas buenas fases de juego que yo creo que ha habido en estos tres partidos, pero bueno, intentar que sea un partido lo más completo posible para ganar a un rival muy exigente, pero bueno, yo creo que como te comenté antes, creo que estamos preparados, estamos mentalizados, hemos trabajado a conciencia esta semana, sabemos que este partido puede ser muy importante a nivel de sensaciones y también a nivel de clasificación y solo miramos ahí, ¿no? Sabemos que cada vez quedan menos partidos, pero la única forma de centrarnos en el objetivo es preparar cada partido a conciencia y bueno, sabemos que tenemos un rival muy exigente que bueno, no hay más que ver este último partido contra el líder, pero bueno, eso es una estimulación más, una motivación más, que bueno, que esperemos que mañana pues estemos acertados y poder hacer daño al Cartagena. Comenta, si se trata de un rival exigente y dentro de este Cartagena hay que hacer la frente a un jugador de forma inevitable, por ver, Castro, la verdad, una atención especial, Bueno, a ver, creemos que tiene jugadores muy importantes, pero evidentemente Rubén Castro pues es el hombre gol y que está siempre preparado para hacer daño y bueno, necesitamos estar bien a nivel defensivo, atención en las vigilancias y bueno, y sobre todo pues que nuestros jugadores cercanos al balón, sobre todo en las pérdidas, que podamos apretarles, incomodarles y bueno, y obligarles a que jueguen hacia su portería, ¿no? Eso pues nos va a permitir facilitar ese trabajo defensivo, pero bueno, todos somos conscientes de que es un jugador peligroso, pero bueno, nosotros también tenemos buenos defensores, gente contundente, además de gente rápida y bueno, y esperemos pues estar bien y que el rendimiento de todos y en esa faceta de nuestra defensa pues también sea muy buena. ¿Por qué? Lo único, a falta de que te doy, es un principio a todo disponible, ¿no? Sí, sí, menos los los lesionados de larga duración, todos están disponibles, la gente está con muchas ganas, la gente que ha participado más como ha participado menos están entrenando muy bien, dándole mucha importancia al día a día, que nosotros siempre lo hemos dicho, creemos mucho en el entrenamiento porque creemos que se pueden mejorar muchos aspectos y bueno, estamos contentos de esta semana, de cómo está yendo y bueno, vemos que estamos preparados para poder ganar mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!